Los participantes en el primer duatlón en modalidad de sprint han recorrido 5 kilómetros de carrera, más 20 en bicicleta de montaña y otros 2,5 más de carrera firme. Se ha llevado a cabo en un circuito urbano y la bicicleta en caminos alrededor de Mora. Todo ello con inicio y final en la Plaza de la Constitución. Estamos haciendo lo que yo siempre digo, hemos abierto el ayuntamiento al pueblo, estamos escuchando a los vecinos, estamos escuchando a los deportistas, a los jóvenes, a los mayores, a toda la gente, a todos mis vecinos, estoy realmente contento. Es un verano muy ageterado, un verano en el que constantemente todos los fines de semana hay multitud de contenidos culturales, deportivos y de toda índole. Las categorías participantes han sido sub-23 y absoluta tanto masculina como femenina. El circuito ha sido, hombre, exigente la medida de cada uno, claro, porque tú puedes ir a un ritmo y otro puede ir a otro, o sea, eso es la medida de cada uno, pero la verdad es que ha sido bastante popular, sin dificultades ni tráumos difíciles, muy técnicos ni nada, o sea, popular. Tras esta experiencia, el consistorio Moracho y su área de deportes piensan en una nueva edición de este duatlón. Sí, es el primero. Los dos años anteriores habíamos hecho triatlón, pero al haber probado de natación la piscina acota demasiado a los participantes. Entonces hemos cambiado a duatlón y el año que viene daremos un saltito más y lo incluiremos en el Open de Toledo que se celebra desde abril hasta septiembre. Ahora no para y continúa ofreciendo alternativas deportivas a todos sus vecinos.